Te arrancarás el cuerpo Te arrancarás el cabello Porque pelo no eres mío Fui yo la que armé tu camino Estoy sola sin ti o contigo Y me dirás que lo sientes Que no quisiste hacer daño Que no soy yo que eres tú Que merezco mejor trato Voy a enterrar tu cariño Porque lo que yo era Soy hace murió Tú me dejaste solo a la mitad Me quedé tuerta, manca y coja Pelón Te deseo que te quedes pelón Que te crezca la panza y tal vez Te duele el alma entera por cada mentira que yo me traje Y ahora que rayas los treinta Sigues con miedo a tu suegra Con la pereza infinita Que te hace tener muchas deudas Y ahora te tiemblan las piernas Porque ves que te olvidé Ya no escucho tus rabietas Ya no te tengo que ver Voy a enterrar tu cariño Voy a enterrar tu cariño Voy a enterrar tu cariño Porque lo que yo era soy ya se murió Tú me dejaste solo a la mitad Me quedé tuerta, manca y coja Pelón Te deseo que te quedes pelón Que te crezca la panza y tal vez Te duele el alma entera por cada mentira que yo me traje Pelón Pelón Te deseo que te quedes pelón Que te crezca la panza y llueves Me ponga más bonita cada día que no estoy cerca de ti Hola queridos amigos somos Pedrina y Río Estas son las Pórtico Sessions y pueden suscribirse aquí ¡Gracias! ¡Gracias!